bienvenidos a Alan Céspedes Vlog en esta ocasión te quiero hablar de cómo cobrar a tus clientes con paypal en paraguay bien no es ninguna novedad que paypal es una herramienta que se utiliza para cobrar para pagar servicios en internet de una forma segura y para cobrar también los servicios pero la cosa es que en paraguay no se puede recibir dinero con paypal ya que no está habilitado el cobro de servicios y productos con esta plataforma en paraguay pero investigando ya que nosotros investigamos oportunidades de negocios encontramos una plataforma pago digital en donde utiliza distintas pasarelas de pagos y en las cuales está paypal y puedes cobrar tu dinero y efectivizarlo y mandarlo a tu cuenta bancaria o sea tú no utilizas tu cuenta paypal directamente sino la cuenta paypal de pago digital ya que seguramente esta empresa tiene paypal de otro país y lo utiliza en su plataforma ya que tiene convenio con ellos entonces nosotros lo que nos adherimos a esta empresa para lo que utilizamos esta empresa podemos hacer nuestro cobro con paypal y mandarlo a nuestra cuenta bancaria ahora porque es importante utilizar paypal sencillamente porque si ofreces por ejemplo tus servicios como desarrollo web o vendes productos en internet es normal que de vez en cuando existan personas que se aprovechen y hagan hagan fraudes entonces al ofrecerle a tu cliente la facilidad de pagar con paypal ellos si no le llega el producto que le ofrecen o si es que le ofrecen un servicio y no lo terminas ellos pueden solicitar el reembolso de su pago por eso es importante tener contar con paypal en paraguay y de igual forma puedes vender también de forma internacional entonces los clientes que ya conocen paypal estarán tranquilos en contratarte ya que ya que si no cumples con lo pactado pueden solicitar su reembolso bien veamos los planes de esta empresa es 99 mil al mes unos aproximadamente 14 13 dólares cobro con todos los medios de pago número de transacciones ilimitadas por mes registro ilimitado de comercio comercio comisión de 5.5 más IVA por transacción comisión de 9% de IVA vía paypal y Stripe también tiene Stripe esta plataforma dos agreditaciones semanal en la cuenta bancaria acceso a vía API acceso de plugin oficiales sin límite de post también te da un post para cobrar a tus clientes en puertas si es que vendes por ejemplo productos vía redes sociales por ejemplo y enviamos la plataforma por dentro aquí todavía yo no estoy experimentando aquí añades comercio por lo que todavía no contraté el servicio pero en breve lo haré porque es una empresa muy interesante aquí está mi empresa CFS Company si le damos a editar vemos que tenemos nuestro nuestra información de comercio y aquí tenemos los monederos con lo que podemos cobrar podemos cobrar contigo money con simple 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 con webpa con billetera personal con infonet cobranzas con código QR con Wally con pago express con visa mastercard internacional con paypal y con suscripción internacional me supongo que Stripe ya está incluido en el pago internacional de visa y mastercard y bueno aquí eliges lo que lo que los monederos con los que quieres cobrar pones si colocas si quieres que el cliente se haga cargo de las comisiones o si no o si ya está incluido en tu precio de venta luego a ver productos aquí en los productos crear le das crear el producto pone selecciones del comercio por ejemplo CESP company la categoría y vamos a poner hosting producto virtual a ver si tiene otro nombre del producto el precio también tiene la opción de que de que el precio sea en dólares a ver si acá está mostrar el precio en dólares para la venta tiene la opción de que sea el precio en dólares y simplemente al crear el producto te da un enlace con el que puedes enviar por whatsapp por email el enlace y el cliente puede pagar el servicio puedes poner acá 50 por ciento de la venta también si tienes una tienda online puedes puedes utilizar su plugin para tu tienda y de esta forma cobrar con WooCommerce y Wordpress por ejemplo cobrar las ventas de esta empresa de esta plataforma a través de esta plataforma esta procesadora de pago o tus ventas en tu tienda de WooCommerce tu tienda online en nuestro caso lo que utilizamos es nuestra agencia de marketing para para hacer ventas de nuestros servicios como por ejemplo tienda online servicio de marketing y creación de sitios web y es bastante interesante se puede utilizar con un sitio web se puede utilizar con redes sociales por ejemplo si vendes por instagram o por facebook puedes utilizar esta procesadora de pago y ofrecerle el servicio de paypal que te le da una garantía al cliente de no ser estafado como ya lo habíamos dicho también si tiene una tienda online es muy seguro tener este tipo de empresas realmente este tipo de procesadora de pago realmente es muy interesante por lo que te recomiendo si estás emprendiendo un negocio que lo utilices nosotros lo vamos a utilizar en nuestro en nuestro en sitios webs en nuestra en nuestras empresas ya de hecho lo estoy a punto de utilizar en la agencia de marketing y también lo utilizaremos en en eventuales sitios web que vayamos a crear y en este vídeo cortito que te quería que quería grabar para ti si te gustó el vídeo suscríbete al canal ser parte de la familia lanza de fs blog y y bueno dale like si te ha gustado si te ha servido y nos vemos pronto gracias